Baila Mineco De joven por los setenta, mi padre vivía en Moicí Y luego me hice a mí, empezando los noventa En Baracoa me cuenta, se bañó en el río Miel En Baracoa me cuenta, se bañó en el río Miel Y lo que se impregno en él, me lo bebí en la plaza Se cae yo, Baila Mineco Deolítico, Baila Mineco Colflorico, Baila Mineco Apócrifo, Baila Mineco Deolítico, Baila Mineco Así crecé y me inspiré en la musa de occidente Así crecé y me inspiré en la musa de occidente Pero este nego de oriente lo llevo bajo la piel Se dice que es el nego por maña o por racismo Se dice que es el nego por maña o por racismo De negrosidad lo mismo si mi tema está blanco Me tengo, Baila Mineco Deolítico, Baila Mineco Colflorico, Baila Mineco Apócrifo, Baila Mineco Y los hijos Deolítico, Baila Mineco Baila Mineco Baila Mineco Ay, goza Mineco Baila Mineco Ay, baila Mineco Baila Mineco Con la cutara y el batón Baila Mineco Deolítico, Baila Mineco Colflorico, Baila Mineco Apócrifo, Baila Mineco Y los hijos Baila Mineco Ay, y los hijos Baila Mineco 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 Baila Mineco